¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a ser de acá en Mundo S. Hoy estamos otra vez acá en un nuevo video después de hace un montón, en serio que hace un montón que no subo otro video. Como pueden ver, hoy les voy a estar mostrando el valor de la generosidad después de hace mucho que no subía un video. Y bueno, vamos a empezar esto. Oye, ¿sabías qué? La generosidad es lo que nos impulsa a dar sin esperar recibir nada a cambio. No hace referencia únicamente a dar cosas materiales, sino también a ofrecer ayuda a personas que lo necesiten. Está asociada al altruismo y a la solidaridad. Ser generosos no solo aporta a quien recibe nuestra acción, sino también a nosotros mismos porque nos sentimos satisfechos ayudando a otros. Ahora, te voy a dar unos cuantos ejemplos. Compartir con los otros. Mira, la primera imagen es lo que te muestra, ¿no? Primero, hay una niña que tenía una manzana, pero parece que este niño no tiene que comer. Entonces la niña le está compartiendo su manzana para que él tenga que comer al menos, ¿no? Después está la siguiente imagen. Otra forma que puedes compartir la generosidad es compartiendo tu tiempo. Por ejemplo, en esta imagen hay una niña que, pues, está compartiendo su tiempo con su querido abuelito, que tal vez no lo vea muy seguido. Y también puedes compartir tu generosidad, este, pues, diciéndole, pues, mostrando qué es lo que has aprendido, pues, ayudándolo. Y diciéndole, como por así decirlo, este video, o sea, yo sé esto, entonces se los estoy compartiendo, entonces te hace una generosidad en este preciso momento. Ahora, también está ayudar a los más necesitados. Por ejemplo, en la primera imagen se apriza que tal vez estaba en un partido de fútbol y parece que un jugador del equipo celeste se lastimó. Para el equipo verde parece que fue y lo ayudó al equipo celeste. Esto es una buena muestra de generosidad. También puedes compartir tu generosidad, pues, donando, ¿qué? Pues, tus juguetes, tu ropa, medicinas, etcétera, ¿ok? Y otra cosa que puedes practicar en este preciso momento, en estos tiempos de COVID. Y es, pues, si en tu familia hay alguien de la tercera edad o conoces a alguien que tenga COVID, pues, normalmente tendrías que ayudarlo, atenderlo y también hacerle sus compras. Entonces, eso sería, pues, también la generosidad en ayudar a los más necesitados. También está el cuidar del medio ambiente, ¿ok? Entonces, acá en la primera imagen podemos apreciar que hay dos niños que están barriendo, están cuidando el medio ambiente y limpiando, ¿ok? Otra forma de cuidar el medio ambiente es cuidando sus habitantes. Por ejemplo, a los animales, ¿ok? Como podemos apreciar en la segunda imagen, hay un perro que lo enviaron, pues, allá, a la veterinaria, ¿ok? Después, está, pues, la última imagen, que es que hay un grupo de niños que está, pues, sembrando arbolitos, haciendo más vida, etcétera. Ahora, un ejemplo, un consejo. Practica la generosidad con las personas que tienes a tu alrededor. Ahorita, tal vez estés con alguien, no sé. Así que es lo que hay. Y bueno, para terminar, suscríbete a Mundo S, porfa. Y dale like a todos mis videos, vamos, que es gratis. Y dale a la campanita, que es totalmente gratis todo. Y si no tienes una cuenta, pues, créatela ahora, que es totalmente gratis. Todo lo que ves acá en pantalla es totalmente gratis. Así que, vamos, suscríbete, dale like y dale a la campanita. ¡Vamos, que me estaréis apoyando muchísimo! Ahora sí, nos vemos en otro video. ¡Chau! Nos vemos. ¡Chau!